Te quiero para la dama, miñada de papeles Te quiero para la dama, miñada de papeles Te quiero para la dama, miñada de papeles Ay ala, 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 ay ala Te quería con nuestro bello San Juan Pensaba que te quería, que a nuestro bello se fundó sin pensar Que te quería, que te quería, que a nuestro bello se fundó Ay, 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 ay Para que un vuelo de monte, para que un vuelo iré Para que un vuelo de monte, para que un vuelo iré En el cielo, para que un vuelo que más te lloraré Ayudaré me a cantar Ayudaré me a cantar Ayudaré me a cantar ¡Gracias!